Bien, les agradecemos mucho su presencia en esta tarde, en esta buena tarde, en esta comunidad, a todos los que están aquí presentes, por estar aquí, bienvenidos. Bienvenidos, esto es un gran esfuerzo que estamos haciendo para que promovamos la cultura y es muy satisfactorio el contar con ustedes, por eso les pido que me acompañan a dar un enorme aplauso esta excelente orquesta, espero nos dejan. Jóvenes, bienvenidos, bienvenidos a esta su casa. María Antía nos recibe con todo el cariño que ustedes se merecen, porque ustedes son el futuro y el presente de nuestro país. Jóvenes, felicidades. Gracias, muchas gracias. Es importante, como les decía yo, en este esfuerzo que hacemos por la discusión de la cultura, el agradecer a ustedes aquí su presencia y quiero que juntos me acompañen a darle un merecido esfuerzo a una persona que se encuentra y que ha sido parte fundamental en este evento. Me refiero a la presidenta del DIP de San Pedro de Cholula, licenciada María del Carmen Espinoza Torres. Bienvenida a Manantiales. Agradecemos mucho su esfuerzo y su dedicación en esta. Gracias, muchas gracias. Quiero darle un merecido, un caluroso a bienvenida al capitán Francisco Camacho Morales. Bienvenido. Es nuestro nuevo director de Seguridad Pública y Vinalidad del municipio de San Pedro de Cholula. Es muy importante su presencia, le agradecemos mucho, que tanto en materia de seguridad como en materia de que usted esté con nosotros. Bienvenido. Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Cholula. Es lo que significa ósea. Y este esfuerzo está encabezado por el director... Ya se me olvidó, pero ahorita lo sacamos. El señor Luis Octaviano Puyas Martínez. Bienvenido, profesor. Una disculpa. Y ahora, de verdad, los dejo con ustedes para que disfrutemos juntos este momento agradable. Bienvenido. Es un saludo suyo. En el arte de la música, pues a todos ustedes, de una manera muy estrecha, a través de este concierto, durante el tiempo que dure, vamos a ir explicando algunas cosas interesantes, algunas cosas importantes, sobre la música que van a escuchar. Siempre la música clásica es una expresión artística que debe, antes de simplemente escucharse, debe entenderse. Y solo entonces es cuando penetra en nosotros, es cuando traspasa la barrera del simple oído y entra en nuestro corazón, entra en nuestra alma y podemos entonces disfrutarla. Habitación, en un pequeño espacio. En este caso, pues nuestro pequeño espacio, por decirlo así, pues es de unos 10 por 6, más o menos, que perfectamente acomoda a toda esta camerata. Pero justamente una camerata está constituida para tocar música muy especial. Esta camerata es una selección de los chicos y chicas instrumentistas de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Cholula. La Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Cholula es una organización apoyada por Fundación Azteca y por los diferentes niveles de gobierno que junta, une a un grupo de maestros músicos profesionales para atender a 201 niños y jóvenes de las comunidades cercanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!